déjame que está haciendo leniel mesa en su victoria para ver cómo la verdad bueno creo que es una respuesta para el padre de leniel que estaba hablando e incluso también para otahola que sacó un audio porque vemos a leniel con su mamá de lo más contento aquí está leniel con su madre de lo más contento o la madre es una sola ella siempre baila su chama pero bueno ahí están vamos a ver la muerte y el rey del hecho para que el animal el animal el rey del hecho ya tú sabes estamos aquí la vuelta no como te pago la mejor la número uno bueno hoy estamos aquí haciendo una comida yo y mi esposa con todos mis amigos y las dos seguridad pues mi esposa tiene seguridad son estas dos que están aquí son la seguridad de mi esposa son si usted quiere entiende mi esposa tiene seguridad lo que ella come mucho entiende mucho porque están fuertes bueno aquí leniel obviamente en sentido figurado de forma indirecta lanza una respuesta te pongo lo vio de nuevo aquí sale con la madre y sale con la esposa y eso pasa 15 horas como yo no vi esto pues dios le manden me la cosa qué lindo hubiera sido le dieron jugando me lo que como te pago la mujer la pura mía la pura mía y el rey del hecho para que el animal el animal el rey del hecho ya tú sabes estamos aquí la vuelta cadaazo diputado 2 como te pago la mejor la 1 la linda yo Banco la mar首先 el mar el así ahorita me hago que me hagan los mejores y como la a punto Bueno, hoy estamos aquí Haciendo una comida, yo y mi esposa Con todos mis amigos Y las dos seguridad Mi esposa tiene seguridad Son estas dos que están aquí, son la seguridad De mi esposa, si usted quiere Mi esposa Tiene seguridad Lo que ella come mucho Ella come mucho por eso es tan fuerte Por eso es tan fuerte ¿Entiendes? Bueno, aquí Leniel sale con su madre De la cual se habló mucho Incluso andaba por Cuba Sale con Su esposa Muy contenta y feliz también, al menos se ve ahí O sea que al final Los trapos sucios, independientemente De los audios y las cosas que han salido Se están lavando en casa Leniel sale en un Happy Home, ya sea Programado, o sea de verdad Ahí el video habla solo Esperen hoy el programa de otra hora Que esto viene caliente Porque esta hora va a responder a esto también Esperen también quizás una posible reacción Otra vez De el papá de Leniel Porque bueno, este video Hacer ahí hemos puesto así Desmiente todo La directa de ayer Desmiente todo lo que se ha dicho Desmiente lo que tú pudiste opinar Todo, porque bueno Ahí sale ahí Si fue cuadrado o no No se sabe Pero que está la mujer Está la mamá Bueno, mamá, mamá Es que está todo el mundo ahí Ahí está Déjame quemar por aquí Yo sigo fuerte Música Que pasa el tiempo Y música Bueno Así está la cosa Leniel Respondió señores Y respondió fuerte Y fue hace 15 horas Como yo no había abierto Bueno Es así La gente de la mocha Me viene en seco No me mandan nada Y esto aquí Es un relajo Así anda la cosa En estos momentos señores Leniel Responde con todo Ahora con video Con pruebas De que todo está bien De que ese audio Fue por gusto Y de que no Hay Cranión Ok Vamos Gente Y de que no